Buenas noches para todos Dice así, cuando el amor llega así, de esta manera uno no tiene la culpa Amor da compra y meta, amor que es del pasado Venga, como dice, vambuleo, vambuleo Es que mi vida yo la aprecio, vivir así, vivir así Es que mi vida yo la aprecio, vivir así No te corto a mi dolor, te fuiste un día y no dejaste abandonada Y cuál la causa que mi corazón fallara No es lo mismo que ayer, no es lo mismo que ayer Pero ese amor que yo te di por alguien más podría valer los sentidos Y si regresas porque estás arrepentido, olvidalo ya, olvidalo Es que mi vida yo la aprecio, vivir así, vivir así Es que mi vida yo la aprecio, vivir así Como yo quiero la palma fuerte del público Y quiero invitar hoy a que alguien baila conmigo este mañacito de la canción ¿Quién será? El gran Ricardo Morán ¿Se atreverá? ¿No se atreverá? ¿Será que baila salsa? Una vez bailamos contigo, ¿verdad? Una vez baila salsa de lo mismo, ¿dónde es el amor? ¿Más bailar año? Una vez baila salsa de mi atención Es que mi vida yo la aprecio, vivir así Belébate ¡Más baila Där! Una vez baila Sí Mi corazón se hizo triste Cuando me dejaste Sin puta vida ¡Vaya! ¡Pero querido! ¡Ahí nada más! ¡Gracias mis amores! ¡Anda! ¡Otra vez! ¡Pero querido! ¡Pero querido! ¡Esta es mi vida! ¡Yo la prefiero! ¡Mi vida te deberás reír! ¡Pero querido! ¡Pero querido! ¡Amor que te contrabando! ¡Empieza ahí! ¡Termina cuando! ¡Pero querido! ¡Pero querido! ¡Esta es mi vida! ¡Yo la prefiero! ¡De vida te deberás reír! ¡Alto! ¡Pero querido! ¡Pero querido! ¡Amor que te contrabando! ¡Empieza ahí! ¡Termina cuando! ¡Ya! ¡La la 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 la! ¡Ay, ya la 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 la! ¡La la la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡Vivir sin ti! Gracias